Dios le bendiga, mis amados. Le habla el pastor Hilario Heredia González de la Iglesia Espíritu Santo Fuego y Santidad en el día y medio de Villamella, Santo Domingo Norte, la cual estamos pastoreando al junto de mi esposa Sagrario Medina de Heredia. Ella va a tener una porción de la palabra de Dios para de ahí estar impartiendo un mensaje a esta audiencia. Amén. La palabra será leída en Mateo 24, 7 y 14. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces tendrá el fin. Amén. Gloria a Dios. Como vemos, Mateo 24, 7, donde acaba de leer la pastora, dice que habrá guerra, rumores de guerra, peste, terremoto, hambre. Amén. Y Mateo 24, 14, Jesús sella ese mensaje diciendo que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Para que la persona no diga, a mí no me predicaron, a mí no me hablaron de Dios. Mateo 24, 7 está hablando de la peste. Hoy en día, el mundo entero se está identificando con una macarilla en el rostro. ¿A causa de qué? A causa de la pandemia, del coronavirus. Gloria a Dios. Es una peste que está azotando al mundo. Pero en 2 Crónicas 7, 14, el Señor dice muy claro que si el pueblo se humilla y ora y busca el rostro de Dios y se aparta de sus malos caminos, entonces Dios va a huir desde los cielos, va a perdonar el pecado y va a sanar la tierra. Y Dios es fiel cuando Él dice algo. Para el diluvio, Él le dijo a Noé, quisiera un arca porque iba a determinar el mundo que había creado. Noé hizo el arca, entró con su familia y vino los 40 días del diluvio. En Sodoma y Gomorra, Dios dijo, Abraham, saca a tu sobrino, Lo, porque voy a destruir la ciudad por causa del pecado. Salió Lo y sus hijas y Dios destruyó la ciudad. Amén. En Nínive también iba a pasar lo mismo. Jehová le dijo a Nínive que en 40 días sería destruida a través del profeta Joná, pero el pueblo se humilló, el pueblo oró, el pueblo buscó a Dios y Dios lo perdonó. Amén. Estamos convocando al mundo entero para este domingo 26 de abril, a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, un ayuno, ayuno, oración y adoración, porque solamente Jesucristo puede librarnos de esta maldición, de esta pandemia. Como dice Juan 14, 6. Amén. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Solamente Cristo puede librarnos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.